La gobernadora del estado, Lorena Cuéllar Cisneros, y la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social del Estado, Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, encabezaron el inicio de la Jornada Nacional de Salud Pública, que se desarrolla desde este miércoles y hasta el 23 de agosto. Durante el acto protocolario realizado en Alzayancal, la mandataria estatal destacó que Tlaxcala se ha posicionado a nivel nacional como una de las entidades con mayor cobertura de vacunación contra el virus de papiloma humano y COVID-19. Además, por las inversiones realizadas para mejorar el sistema de salud pública. Hemos logrado que hoy tengamos un nuevo hospital general, tener la clínica de hemodiálisis, la de mínima invasión, que son nuevas clínicas que se han construido en este gobierno en menos de tres años, para poder dar bienestar a los familiares también. Por eso abrimos el albergue de familiares de pacientes, para que cuando tengan un familiar en zona de hospitales, puedan los familiares tener un espacio digno donde descansar un poco. Estamos acabando la construcción del CRIAT-Teletón, que es único en el país porque está construido con recursos del gobierno del Estado. En tanto, el director general de promoción de la salud de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, Agustín López González, reiteró la importancia del autocuidado para prevenir enfermedades. Vale la pena que tomemos todos la salud en nuestras manos, la personal. Pero lo personal siempre lleva, creo yo, un compromiso colectivo, un compromiso comunitario, como es este acto. Hacer un esfuerzo para que también muchas cosas que son de mi beneficio, de mi autocuidado, también impacten hacia lo colectivo, al cuidado de las comunidades, de nuestras familias, de los municipios. Durante la Jornada Nacional de Salud Pública, las unidades médicas de los 60 municipios reforzarán las acciones de promoción y prevención entre la población tlaxcalteca para identificar posibles padecimientos, con atención prioritaria a las personas indígenas, con discapacidad, de la diversidad sexual, privadas de su libertad y afrodescendientes. Lo que buscamos es dar una mejor atención, pero sobre todo tener una mejor promoción a la salud. Y esto se ve reflejado con el trabajo federal a través de la Secretaría de Bienestar, que hace posible traer vacunas a todos los rincones del Estado. Para la Secretaría de Salud, no sólo es importante la salud, sino el bienestar en general. Y es por eso que lanzamos un programa que se llama Sembrando Salud. Este programa, Sembrando Salud, promueve también entornos saludables a través de la reforestación que requiere este municipio. Durante el arranque de la jornada, personal de distintas dependencias y organismos del sector salud brindaron diversos servicios médicos gratuitos. Para Coracit Noticias, Beatriz Vázquez.